Seguimos recordando la importancia de quedarse en casa, hay que quedarnos en casa, en particular ahorita que estamos en la parte más intensa de transmisión en las cinco zonas urbanas que han sido destacadas, como las de transmisión más activa. Regresando aquí al mapa, vemos la distribución de los 674 hospitales designados para la atención COVID y con el reporte del 95 por ciento de ellas sabemos que el 31 por ciento de las camas que han sido designadas, que son para hospitalización COVID, están en este momento ocupadas. Y en las siguientes dos gráficas vemos en dos capítulos, en dos secciones, en esta diapositiva la ocupación de camas generales, no son camas para personas extremadamente graves, sino son moderadamente graves, que requieren hospitalización. Y vemos en la barra del lado derecho la distribución nacional de la ocupación, donde tenemos 31 por ciento de las camas destinadas a COVID ocupadas, pero todavía el 69 por ciento disponibles.